Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos para la última clase? Veamos quiénes están ya por aquí. Osmar, Carlos, Mario, Jonathan, Lisette y Juan. Ya listos, dice Jonathan. Muy bien. Por ahí les compartí temprano, ¿verdad? La plantilla de los gráficos que vamos a utilizar este día, solo que, bueno, como a mí a veces me queda ya comenzada de cuando la utilizo, a veces guardo los cambios, entonces no recuerdo si la que les compartí está así. Y ya vamos, ya se los voy a mostrar. Saludos, Osmar. Buenas noches. Esta creo que es, ¿verdad? Comienza con el gráfico de columnas. ¿Sí? Gráfico de barras. Ya tienen las hojas de cálculo para que nosotros comencemos ahí. Tiene una que es un gráfico radial. Creo que sí, esta es la que les compartí. Me dicen por ahí si tienen todo esto. O si por lo menos tienen esta información. Pues los gráficos quizás no, porque como les digo, son los que voy elaborando en las clases, ¿verdad? Sí, esa es, Jonathan. Gracias, Jonathan. Vaya, entonces, como esa es, estamos bien. Solo que voy a eliminar los gráficos. La de ustedes no lleva gráficos. Me imagino que la de ustedes no lleva gráficos, a excepción del gráfico radial, que ese lo dejo por ahí siempre. Este, bueno, vamos a comenzar entonces con la clase. Para aprovechar el tiempo, vamos a ver la información de la plataforma. Y, bueno, son las ocho en punto, comenzamos. Este. Y, bueno, iniciamos entonces. Bueno, el tema de este día es personalizar gráficos, pero nosotros no vamos a entrar tanto en la personalización. O sea, en sí, el tema debería de ser la creación de gráficos, ¿verdad? Pero ya ayer, pues, avanzamos unos diez minutos viendo los tipos de gráficos. Entonces, ahora vamos a comenzar a crearlos. Dice... El objetivo de la lección es lograr que los participantes aprendan a utilizar las gráficas básicas y poder presentar reportes visualmente atractivos y significativos. El objetivo de crear gráficos o representar mediante gráficos información es que sean visualmente atractivos y significativos, ¿verdad? Que su información sea importante. Y aquí habla de la personalización de los gráficos, cambiar el título, leyenda, entonces todo eso, ¿verdad? Pero no me voy a detener acá porque nosotros tenemos gráficos que crear. Mire, este es un gráfico de columnas. El gráfico de barras no está. El gráfico de líneas está. Lo voy a quitar. Este es un gráfico radial. Este creo que sí lo tienen ustedes, ¿verdad? Este es un gráfico que se ha elaborado con esta hoja de datos. Aquí dice gráfico radial, ¿verdad? Todas las hojas tienen los mismos datos, pero para crear el gráfico radial se necesitan datos un poquito diferentes, ¿verdad? Entonces, este gráfico no está elaborado con los mismos datos y lo he colocado, pues, en una hoja aparte, ¿verdad? Para que se pueda apreciar un poco más. Luego viene el gráfico de área, el minigráfico. Bueno, y aquí no hay gráfico circular, entonces. Bueno, comenzamos entonces. Gráfico de columnas. Mire, este más o menos creo que lo elaboramos el día de ayer, ¿verdad? Para elaborar un gráfico, activamos una celda dentro de la hoja de cálculo y venimos a la opción de insertar y aquí están los íconos, ¿verdad? De los gráficos los podemos seleccionar para crearlos desde acá o nos venimos a los gráficos recomendados. Ya ayer vimos los tipos de gráficos, entonces ahorita para esta hoja, ¿verdad? Para estos datos yo voy a seleccionar el gráfico de columnas. Le hacemos clic en aceptar, ¿verdad? Y ahí tenemos ya nuestro gráfico, ¿verdad? Venta de producto, aquí donde dice título del gráfico, acá, pues, es donde se va a colocar, ¿verdad? Cerca de qué está, qué se representa en ese gráfico. Por ejemplo, le voy a colocar venta de productos. Es un gráfico de la venta de los productos, ¿verdad? Debería de ser de productos 1, 2 y 3 porque así están acá los encabezados. Mire, ahí tengo ya mi gráfico, ¿verdad? Hay datos bien altos. Hay por aquí un dato de 12,000 que es el que está, vamos a ver, 3,000. Quiero cambiar este dato de 10,000 a 6,000 para que las gráficas no sean tan altas. Voy a cambiar este a 8,000 porque cuando hay valores demasiado altos, ¿verdad? Unas gráficas quedan altas, aunque de eso se trata, ¿verdad? De representar los datos de forma gráfica, pero me gusta que a veces nivelar para que no se vean tan pequeñas, en este caso, pues, las columnas, ¿verdad? Aquí tenemos los productos, miren, aquí tenemos, estábamos viendo el día de ayer, ¿verdad? Estábamos ya comenzando a trabajar con estos íconos que se muestran cuando tenemos un gráfico seleccionado. Por ejemplo, los elementos que contiene el gráfico de columna, ¿verdad? Que son los ejes, el título del eje, el título del gráfico, que es este. Si se lo desactivo, pues, se va el nombre, ¿verdad? La tabla de datos que es esta. Mire, si se... No me gusta cómo se ve un gráfico con la tabla de datos, ¿verdad? Las líneas de las cuadrículas, que son estas líneas que nos permiten ver, ¿verdad? Específicamente hasta dónde está llegando una columna. Y la leyenda, pues, que es esta que nos ayuda a identificar el color que representa, en este caso, cada uno de los productos, ¿verdad? La leyenda la podemos colocar arriba, abajo, y hay más opciones. Sí, ahí está bien también, mire, arriba. En el lado derecho, pues, hace que no se identifiquen. Voy a quitar este. Hace que no se identifiquen mucho los... Si quedan arriba o abajo, está bien, pero acá hace que todas las columnas se muevan, ¿verdad? Se queden demasiado agrupadas. Ahora, los gráficos ya en Excel, ¿verdad? Ya nos aparecen así, con cada uno de los colores. Con cada uno de los colores, en este caso, pues, para las tres columnas, que son los tres productos, ¿verdad? Pero nosotros lo podemos venir a cambiar. Aquí este ícono se utiliza para cambiar los estilos del gráfico, ya con colores y estilos predefinidos, mire. Pero casi no va a cambiar esos colores de gris, anaranjado y azul, ¿verdad? Entonces, ya si queremos cambiar eso, pues, tenemos que venirlo a hacernos nosotros de manera propia, ¿verdad? Aquí está el ícono del filtro. Miren, si nosotros queremos, por ejemplo, analizar, ¿verdad? Únicamente el producto uno. Entonces, lo seleccionamos. Aplicamos el filtro. Le hacemos clic en aplicar. Y aquí está ya únicamente representado, ¿verdad? El producto uno. Bueno, ahora, cuando tengamos un producto nada más, ahí es mucho más fácil venirlo a personalizar. Miren, le hago doble clic. Cuando vamos a trabajar las opciones de formato de los gráficos, se abre este panel. Y si no lo desea hacerlo ahí, pues, también lo puede hacer desde acá, ¿verdad? Aquí estoy haciéndole doble clic. Significa que voy a cambiar el relleno de esta forma, de esta forma del gráfico. Entonces, tengo acá la pestaña formato y esa es una forma. Y desde acá le puedo dar color. Miren. Desde acá, ¿verdad? Yo puedo utilizar estos diferentes colores para venir a personalizar, pues, ahorita, el fondo del gráfico. Si ustedes se fijaron, también por ahí hay un gráfico que tiene imagen de fondo. Ya más adelante le vamos a colocar a uno imagen de fondo. Miren. Ahora, si estos colores los podemos personalizar, pues, también, ¿verdad? Hay que agarrar. Vamos a ver relleno de la forma. Sí, aquí lo vamos a cambiar. Este relleno de forma. Ahí está, miren. Si usted dice, no, es que el producto uno representa, por ejemplo, ¿verdad? Productos femeninos. Entonces, le queremos aplicar ese color. Ahí está ya, ¿verdad? Ya no tenemos el celeste. Ahora, el producto uno está representado por este tono que es así como fucsia, moradito, encendido. No lo distingo muy bien. Venimos de nuevo con el filtro. Vamos a seleccionar ahora el producto dos, ¿verdad? Aplicar para poder cambiar este color anaranjado. Miren. Porque si tenemos los tres productos a la vez y queremos hacer esos cambios, pues, es un poquito más complicado, ¿verdad? Aquí hay colores. Vamos a ver. Es este verde. Quizás le voy a dejar a ese producto dos, miren. Ahora vengo y lo desactivo, ¿verdad? Y activo el producto tres para poder igual cambiarlo. El producto tres, si no me equivoco, es el gris. ¿Qué color le queremos dar? Veamos, aquí hay más colores de relleno, ¿verdad? Pero tampoco es que vamos a encontrar así como grandes colores. Ya le dimos a uno verde. El otro es como moradito. Vamos a ver. Un amarillo. Personalizado. Tal vez ese. Vamos a probar. Ahí está, miren. Ahora, para ver si hemos hecho una buena mezcla ahí de colores, ¿verdad? Le activamos los tres, miren. Y ahí está ya personalizados los que son los colores de cada una de las columnas de nuestro gráfico. Cada uno de los cambios que nosotros le hagamos a la tabla, ¿verdad? Con unos datos, pues se va a aplicar a nuestro gráfico. Así como filtramos lo que son los productos, así podemos filtrar los meses, ¿verdad? ¿Para qué? Para hacer un mejor análisis. Aquí tenemos el diseño del gráfico. Ayer les mostré este ícono para poderlo mover, ¿verdad? Ya que los gráficos no se recomienda estarlos copiando y pegarlos. Si usted dice, este gráfico no me gusta, yo quiero otro, no es necesario eliminarlo para crear otro gráfico, sino que acá está el ícono que se llama cambiar tipo de gráfico. Y ya se viene, pues, a crear, a cambiar el tipo o el subtipo de gráfico. Seleccionar los datos, ¿verdad? Esto se utiliza para cambiar el orden de cómo está nuestro gráfico de columnas a filas, ¿verdad? O de filas a columnas. Ahí las cambio ya, miren. Tenemos que saber, ¿verdad? Cómo, cuál orden del tipo de gráfico va a hacer que se vean mejor los productos, ¿verdad? Las ventas y todo lo que queremos representar en esta parte. Por acá tenemos cambiar colores. Aquí tenemos los estilos y aquí están los diseños rápidos. Estos diseños rápidos, cada tipo de gráfico tiene diferentes diseños que incluyen, que muestren sus elementos. Es algo similar a esto, solo que aquí elegimos, ¿verdad? Que queremos que se muestre y que no. En este caso, por ejemplo, ya está el listadito ahí. Ya cada uno tiene su diseño. Este es el diseño 1 y aquí está lo que muestra, miren. ¿Qué es lo que cambia en este? En este diseño 1, que la parte de la leyenda donde dice producto 1, 2 y 3, ahí lo podemos ver claramente que en este diseño, ¿verdad? Se va a mostrar a la derecha y nosotros, bueno, yo lo he colocado en la parte de arriba. Este diseño 2 nos muestra las etiquetas de los datos en cada una de las columnas. Si fueran pocas columnas, pues se vería bien, ¿verdad? Pero en este caso, considero que se ve demasiado lleno y lo que sucede es que no se distingue, ¿verdad? No se distingue. A lo mejor si fueran 6 meses, entonces sí se va a distinguir. Pero allí hay que 12 columnas por 3, ¿verdad? Son 36 porque son los 12 meses por los 3 productos. Entonces, no se logra apreciar bien ese montón de cantidades. Este diseño 3, pues es como el que nosotros tenemos, ¿verdad? Este diseño 3 no le veo mayor cambio. Tiene el título, la leyenda. Y lo único que me ha colocado la leyenda en la parte de abajo, en la parte inferior, dice ahí. El diseño 4, este tiene, este diseño 4 tiene las etiquetas de los datos y los ejes de los datos. Miren, una sobrecarga ahí de número, ¿verdad? El diseño 5, este lo que hace es mostrarle la tabla de datos con la que se ha creado el gráfico. Este diseño así podría servir, ¿verdad? Cuando el gráfico se mueve a otra hoja de cálculo en la cual no va a estar visible. En la cual no va a estar visible lo que es los datos con los cuales se ha elaborado, ¿verdad? Ahí, pues, puede funcionar. El diseño 6. Vamos a ver qué tiene el diseño 6. La muestra, la leyenda, la tiene algo ahí. Quiero ver específicamente qué es lo que tiene. Muestra los siguientes, el título. Los etiquetas de datos en la última categoría. Estos números que le vemos ahí en la última categoría, ¿verdad? Cuando en el mes de diciembre está como mostrando esos datos. El número, ese tiene bastantes diseños. Mire, este diseño 7, nuestra línea de cuadrículas principales y líneas secundarias. Este diseño 8. Y como es este, este es una que, título del gráfico. Este son como columnas, pero casi como mezclado con área, ¿verdad? Porque no son columnas independientes, sino como agrupadas. Ese viene siendo como una especie de columna con área. El 9. Y este que tiene 10. Es prácticamente como el que tenemos. Veamos, ese es el que nosotros tenemos. ¿Qué pasó? ¿Quién está por ahí comiendo? ¿Qué le dicen? Provecho. Este, ahí tenemos, ¿verdad? Entonces, ya ese gráfico, miren, al cambiar entre uno y otro estilo, ya se percataron, ese no fue el título del gráfico que yo ya lo había puesto, ¿verdad? Inclusive, si le hacemos un clic y suprimir, se nos va a quitar el espacio para colocarle el título, ¿verdad? En caso de que el espacio se nos quite y lo queremos poner de nuevo, le venimos a hacer clic y activamos acá el título del eje. No, perdón, venimos a activar el título del gráfico. Miren, y ahí vamos a tener el espacio de nuevo para nuestro gráfico. Vamos al siguiente. Gráfico de barra. Los gráficos de barra son bastante similares a los gráficos de columna. Miren, este mensaje le va a tirar cuando intente crear un gráfico y no tenga activa una celda dentro de la tabla de datos con la que se va a crear un gráfico. Vamos con el gráfico. Gráfico de barras. Miren, este montón de líneas. Hay que encontrar un este, creo que nos va a permitir que los datos se vean bien. Ahí está, miren. Los 12 meses, tres líneas. Vamos a ver los diseños. Título del gráfico. No se ven muy, muy bonitos estos diseños, ¿verdad? Son todos, estos diseños, todos incluyen que, vamos a ver los diseños rápidos. Todos estos incluyen, vamos a ver, creo que si le damos fondo negro a esto, se van a resaltar un poco más los colores. Ahora sí, este, ahí está el gráfico. ¿Quién tiene por ahí el micrófono abierto? Prudencia, se le ha activado el micrófono. Ya se lo cerré. Este, por aquí tenemos ya el gráfico de barra, miren, con un tipo de barra, ¿verdad? Sin relleno, pero con un tono así fluorescente, ¿verdad? Lo único que entre todas esas barras para destinar, ah, la del producto tres, pues es la blanca. La del producto anaranjado es el producto dos. Y la del producto uno es esta azul. Pero como están todas encima, ¿verdad? Una detrás de la otra, bastante agrupadita, pues casi no se distingue, ¿verdad? Y aquí están, en este caso, los que tienen este título del eje, título del gráfico, las etiquetas de datos, la tabla de datos, miren, la barra de error que se les pueden activar, las líneas, vamos a ver si le quitamos las líneas, no vamos a identificar hasta dónde llegan, ¿verdad? La leyenda y las líneas de tendencia. Aquí tampoco vamos a encontrar así como muchos estilos para este gráfico. Y aquí, pues, le tenemos que establecer el título, ¿verdad? Entonces, ese es el gráfico de barras. Voy a hacer el gráfico de líneas. Siempre va a tirar el mismo error si no tenemos. Vamos a ver los gráficos de líneas, de cuáles estilos hay. Y este, miren. De líneas con marcadores, miren. Gráfico de líneas con marcadores. Aquí así vamos, igual, ¿verdad? Este ya tiene los mismos colores, miren, para el producto 1, el producto 2 y el producto 3. Vamos a aplicarle a este gráfico una imagen de fondo, aprovechando que este no tiene acá ni barras ni columnas, ¿verdad? Ese creo que nos va a... Tiene un poco más de espacio. Miren, si queremos colocarle una imagen de fondo a nuestro gráfico, nos venimos a relleno de forma, pestaño de formato de las herramientas del gráfico, imagen. Y acá nos va a dar la opción para venir a agregarle una imagen, si ya la tiene en archivo, una imagen de su drive, ¿verdad? Y una imagen en línea. Si tiene conexión a internet, pues de una vez se la puede colocar. Vamos a ver, supongamos que esa es como venta de ropa. Entonces voy a buscar ropa. Voy a buscar una imagen de ropa, ¿verdad? Una imagen que no tenga mucho color. Vamos a ver. Vamos a ver cómo queda esta. Ahí está nuestra imagen referente a ropas y aquí estamos como representando un gráfico, ¿verdad? De venta de ropa. Ahora, una vez que ya hemos agregado la imagen, le hacemos doble clic, miren, para que se abra este panel y acá en relleno, aquí le vamos a también ir a cambiar la transparencia. Se la tenemos que bajar bastante, ¿verdad? Para que no altere la información de ese gráfico. Vamos a ver, que quede como una marca de agua, miren. Quizás hasta ahí está bien. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos para que este gráfico resalte? Es remarcar su contenido, ¿verdad? Vamos a hacerle un clic para seleccionar, miren, aquí creo ya que tengo, vamos a ver acá, tengo seleccionado, ¿verdad? En ese caso, los meses. Entonces necesito acá en formato venirle a aplicar que ese texto, ¿verdad? Sea más grande, sea negrito. Ahí ya lo identificamos, ¿verdad? Este texto también necesitamos que sea negrito y que sea mucho más grande el título del gráfico. Estas son herramientas de WordArt. Entonces aquí nos permite con esto ya resaltar los números también. Le aplicamos, ¿qué más nos falta? Solo eso, ¿verdad? Ahora, las líneas. Líneas, pues necesitamos que las líneas sean, ¿qué tenemos para las líneas? Diseño de la forma. Forma. Bueno, aquí tendríamos que agarrar, aquí tengo ya esta línea. Vamos a ver el contorno de esa forma. Vamos a ver, por ejemplo, si la hacemos negra, miren, resalta mucho más, ¿verdad? Quiero tratar de agarrar esta línea gris. Vamos a ver el relleno de esa forma. Vamos a ver si al hacerlo... No, solo no he agarrado, solo los marcadores tengo agarrados, por eso no me agarró en esa línea, miren. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Lo que voy a hacer es venirlo a filtrar. Vamos a ver el producto uno. Ah, bueno, es la línea negra. Esa siento que ya no necesita el filtro. Vamos a ver. La línea dos. Esta todavía se identifica un poco. relleno de forma. Vamos a ver si de esa manera... Solo los marcadores he agarrado. Vamos a ver acá en relleno. Aquí están las líneas del color. No me quiere agarrar toda la línea. Vamos a ver. Solo el marcador me está agarrando el marcador del mes de octubre. Es, miren. A ver. Tal vez ahora ya agarro línea. Hoy sí. Hoy sí ya agarro toda. Vamos a ver. Hoy sí ya tenemos. Ahora la que me falta es la del producto tres. ¿Qué es la que es de color? Vamos a ver si ahí se agarra ya. Sí. Ahí está ya representada por el color gris. Vamos a ver qué otro tono que resalte un poco más. Vamos a ver si en ese azul se logra ver. Nos vamos a ir a activar. aplicar. Ahí sí ya se ven un poco más las líneas, ¿verdad? Sobre eso. Ahora las líneas de... Quiero ver si... esas líneas les podemos dar. Bueno, ahí esa forma he agarrado ahí no creo... Vamos a ver solo las... Aquí están ya las líneas. Aquí están todos estas verdes no se ven. Vamos a ver estas negras voy a elegir para que se vean. Ahora sí se logran ver, ¿verdad? Bueno, y el título del gráfico se me fue en todo esto. Hay que activar de nuevo el título del gráfico. Ahí está. Venta de ropa. Ahí está. Vamos a hacerlo un poco más grande. Ahí está, miren. Ahí está ya el gráfico, ¿verdad? Personalizando sus... cada uno de sus elementos. Aún la imagen de fondo, ¿verdad? La podemos hacer un poco más traslúcida si sentimos que todavía cubre mucho la información, ¿verdad? La manera de dejarla como marca de agua y ahí tenemos ya nuestro gráfico de líneas. Vamos al... Bueno, el gráfico radial que les mencionaba, este no lo vamos a elaborar. Aquí tenemos ya este ejemplo, ¿verdad? Yo creo que este ya lo tienen ustedes, miren. Me gusta esta imagen de fondo, ¿verdad? Y como es de venta de ropa, ¿verdad? Venta de ropa de baño, de esquí y de correr, pues cualquier imagen relacionada a eso se le podía colocar y esta imagen de fondo, pues me gustó mucho y desde entonces se la he dejado a este gráfico y de hecho por eso lo he sacado y de hecho por eso lo he sacado a otra hoja. este para que se logre apreciar mucho más, ¿verdad? Vamos a ver las herramientas del gráfico. Vamos a ver las herramientas del para regresarlo a su hoja, miren. Diseño del gráfico, mover, ¿verdad? Ahí vamos a ver objeto en la como objeto en la hoja gráfico de columna, no, como objeto en la hoja gráfico rodeal porque es a la hoja a la que pertenecen, miren. Ahí lo regresamos, miren cómo se ve aquí, si nosotros hacemos grandes los elementos de un gráfico, ¿verdad? ya cuando ya cuando lo regresemos a su a su a su hoja, ¿verdad? Con los datos que se ha elaborado, vean el tamaño, ese es el tamaño acá, pero ya cuando lo sacamos, pues como el gráfico es más grande, entonces allá he hecho los elementos del gráfico mucho más grandes. Entonces lo voy a mover como objeto a una hoja nueva porque la hoja a donde el gráfico se mueve, esa hoja se desaparece, se elimina cuando usted lo regresa a la hoja donde están los datos, miren. Y aquí no se ve grande todas estas letras, ¿verdad? Aquí quedan como a la medida, ¿verdad? Aquí quedan del tamaño que debe de ser. Estos números están bastante pequeños, miren, aquí se pueden hacer todavía un poco más grande, ¿verdad? Ahí depende de pero si hago esto más grande. Vamos a ver. Tengo que agarrarlo todo para poderlo mover un poco, ahí se vaya moviendo un poco. Vamos a ver si se lo podemos colocar abajo. inferior, ahora sí, para que el gráfico pueda quedar más centrado todavía, ¿verdad? Ese gráfico le hace falta título, tampoco tiene, pero entre más espacio utilice así, mucho que mejor. No sé si hay preguntas, dudas, comentarios. ¿todo bien? Pues con los gráficos ¿verdad? Es algo más que todo claro dice José. Muy bien, con los gráficos no es tan complicado trabajar, lo que requiere que nosotros pues vayamos ¿verdad? Elaborándolos y poniéndolos en práctica. Miren, por aquí al final hay una hoja que dice mini gráficos, miren, hoy en Excel en las últimas versiones, no la última pero unos cuantos unas cuantas versiones para acá se incluyen lo que son los mini gráficos, miren, estos son los mini gráficos son gráficos que se crean dentro de una o dos celdas a lo mucho, ¿verdad? No es para representar grandes cantidades de datos, dice mini gráficos en ese caso es de líneas. Los mini gráficos son gráficos de pequeño tamaño colocados en celdas individuales cada una de ellas representa una fila de datos con su selección. Entonces, ¿verdad? Por ejemplo, acá selecciono estas celdas y vengo a crear mi mini gráfico. Miren, la ubicación del gráfico ¿a dónde va a ser? Acá. Aceptar. Miren, ese es un mini gráfico. No sé qué tanto se pueden utilizar, ¿verdad? Ahí tenemos entonces el mini gráfico, ¿verdad? y solo podemos crear, miren, solo podemos crear cuántos diseños de gráfico tenemos de mini gráficos, miren, y tienen su propia, tienen su propia pestaña emergente, ¿verdad? estoy escuchando como que se vino la estoy escuchando como que se vino la lluvia. Esperemos que no vayamos a tener esperemos que no vayamos a tener inconvenientes, ¿verdad? estamos, ¿verdad? Quiero escuchar, sí, se vino la lluvia bastante fuerte por esta zona, pues espero, ¿verdad? que no tengamos inconvenientes ahí, que no vayamos a tener inconvenientes con la clase, ¿verdad? ya que en ocasiones pues la lluvia nos puede provocar por ahí interferencia. Muy bien, continuamos entonces, ¿dónde estaban los otros? aquí está, miren, solo tenemos dos, tres podríamos decir tipos de gráficos, vamos a ver, aquí está el otro, bueno, voy a seleccionar acá, ahora estos datos, nos venimos a insertar, tenemos el gráfico de líneas y el gráfico de columnas, miren, ¿a dónde quiero crear este mini gráfico de columnas? pues acá, ¿verdad? miren, ¿qué representa la última columna pequeña que tenemos? pues la última representa, ¿verdad? este total que es como lo más alto que está, ¿verdad? y visible. Ah, José, bueno, ojalá que así sea también aquí, José, una pasadita esta lluvia, miren, veamos qué opciones tenemos de los mini gráficos, cambiarles el color, miren, ahí les cambiamos el color, les podemos establecer marcadores para el punto más alto, el punto más bajo, y no se borran si usted le hace suprimir o usted le hace borrar, ahí aparentemente se borra pero va a regresar, miren, no es que se ha quitado, ¿verdad? Los mini gráficos se borran de acá, en la pestaña herramienta de mini gráficos, pues acá va a encontrar borrar, miren, ahí sí ya se eliminó ese mini gráfico, ¿verdad? Vamos entonces al gráfico circular, fíjense que en esta hoja no sé por qué no tengo espacio para el gráfico circular, voy a descargar la plantilla de la plataforma y con eso lo vamos a realizar porque no lo tengo por acá, y como con este es el tema como principal, veamos el video y después nos ponemos a hacer ese mini gráfico, ese gráfico circular, perdón. Bienvenido a tu última clase de Excel Principiante, este día vamos a finalizar trabajando con las representaciones gráficas, acompáñame a ver el siguiente video. Vamos a trabajar con las representaciones gráficas, antes que nada mostrarles que los datos que tenemos en pantalla cuentan con propiedades tabla, se podrán ustedes preguntar por qué entonces se ven como lo vemos en pantalla en este momento. Lo que sucede es que yo le borré el formato para poder disimular un poco esta herramienta, pero como logramos identificar que esto es una tabla o que no es una tabla, simplemente nos introducimos a uno o varios elementos de los datos y visualizamos la pestaña emergente llamada herramientas de tabla. y ahí lo tenemos. Es entonces una propia tabla simple y sencillamente sin un formato, que es el que tenemos aquí en el estilo de una tabla. Ahora, para trabajar las representaciones gráficas no será necesario tener una tabla, eso lo podemos hacer teniendo o no teniendo esta herramienta dentro de los datos que hemos digitado en las celdas en Excel. Para ello, nos vamos a ir a la pestaña insertar y aquí tenemos las representaciones gráficas. Hay que saber tomar los datos para poder representarlos de forma significativa. Por ejemplo, ¿qué pasaría si quiero ver el resultado en una gráfica de área de la venta total o del puntaje total de los cinco vendedores? Basta entonces con seleccionar la columna que contiene a los vendedores y aquí sí es muy importante utilizar los comandos de teclado o los métodos abreviados de teclado. En todo caso, también la navegación con nuestro mouse y nuestras teclas. Vamos ahora a presionar la tecla control y vamos a sombrar la columna total. Observen aquí, pueden que ustedes lleguen a cometer un grave error y es el que estemos agarrando un rango desigual para cada uno de los valores que queremos cruzar en una gráfica. Por lo tanto, recomiendo solamente tomar la misma cantidad de datos en una o en otra columna, así como lo tenemos en pantalla. Ahora sí, nos vamos a la pestaña insertar, grupo de trabajo gráficos, le damos clic a cualquier gráfico de área y automáticamente Excel nos va a mostrar una gráfica que podemos llegar a modificar dentro de las nuevas pestañas emergentes que tenemos en pantalla. Aquí podemos cambiarle el estilo o también podemos utilizar otras herramientas. Dentro del gráfico también contamos con algunas herramientas ocultas, basta solamente con ingresar, darle clic a la gráfica y vemos aquí que tenemos estas opciones. La primera es este símbolo donde podemos agregarle elementos al gráfico o también quitarlos. Por ejemplo, podemos meterle una etiqueta de datos o ponerle o quitarle los títulos y la leyenda que ya habíamos estado observando aparece después de la creación de este gráfico. Pero no solamente eso, démosle un clic derecho aquí y aquí vamos a tener también algunos formatos para que podamos seguirlos trabajando. y de esta manera es como vamos a estar trabajando los gráficos. Recuerden que tenemos que ubicar datos específicos para poder ser representados de forma significativa. Sugiero también que exploren la pestaña insertar el grupo de trabajo gráficos para que puedan encontrar los gráficos más acertados a los datos que ustedes quieren representar. Por ejemplo, ¿qué pasaría si a los datos que tengo seleccionados en este momento quiero representarlos con un histograma? Esto será complicado debido a que el histograma es únicamente para datos estadísticos. O también, ¿qué pasa si yo quiero hacer una nube de puntos con un gráfico de dispersión? Es muy complicado debido a que no hay cierta cantidad de datos que puedan ser o llegar a ser representados con ese tipo de gráficos. Así que recomiendo que cuando ustedes quieran utilizarlos pasen su cursor por cada uno de ellos automáticamente Excel le va a mostrar una breve descripción del gráfico que usted quiere utilizar y también se lo va a mostrar de manera previa. Agradezco mucho tu atención prestada a esta clase y al curso de Excel principiante. Este día damos por finalizada esta sesión con el contenido de representaciones gráficas básicas. Muy bien, ahí teníamos ya el video de las representaciones gráficas. Vamos a ver. Estoy descargando esta plantilla para poder trabajar con ella el gráfico circular. Aquí está ya. este bueno y es la misma de las tablas entonces este tenemos demasiado vendedores ¿verdad? Esta es no, no, no es la de él lo hace con una más cortita ¿verdad? Él lo hace con una más corta pero bien con esa la vamos a hacer. De todas maneras este fíjense que eso que él hace de de seleccionar únicamente una columna con datos sí, la misma no sale este y son demasiado vendedores vamos a ver quitemos todos estos miren quitemos todos estos este para que ya no los identifique porque no va a salir demasiado saturado el gráfico circular totalizar totalizar acá vamos a ver con autosuma lo podríamos hacer miren sí aquí está ya totalizado aquí está ya la sumatoria ¿verdad? estos son los totales de la venta de cada vendedor y como les voy a mostrar lo que sucede con este gráfico circular miren vamos a elegir aquí tenemos el gráfico circular este miren independientemente no lo puedo sacar no lo puedo sacar porque acá no podemos colocar datos ¿verdad? entonces tengo que venir a sacar las las columnas mostrar ahí están ya vamos a ver sí ahora sí lo puedo colocar ahí vamos a ver este es el que agarré ahora sí miren ¿qué es lo que sucede? que de nada le sirve venir a hacerlo con solo una columna mes 1 mes 2 o mes 3 si el gráfico únicamente le va a mostrar un producto o en este caso un mes pero todos yo recomiendo que los haga con todos y venir luego a elegir qué es lo que quiere que le muestre puedo elegir totales puedo elegir mes 3 mes 2 o mes 1 veamos con los totales aquí le hacemos clic en aplicar esos son los totales de mi gráfico ahora totales de qué no vemos nada porque no hemos elegido un tipo de gráfico que nos muestre estos valores totalizados vámonos a diseño de gráfico miren ahí están los porcentajes de las ventas verdad aquí tenemos diferentes diseños el gráfico circular no tiene tantos pero tiene algunos diseños interesantes miren por ejemplo ese nos muestra en el título del gráfico en el gráfico circular no se lo voy a colocar yo sino que él me indica ahí la leyenda de qué estoy representando de esa tabla de datos me dice que son los totales y el gráfico circular se utiliza para mostrar porcentajes no en si cantidades verdad entonces este diseño es uno de ellos miren el el vendedor uno verdad en este caso tiene un 8 de las ventas que él tiene ya en porcentajes pues representa un 8% verdad quién sería por acá el vendedor que más ventas tiene según como lo vemos aquí es el vendedor 10 miren aquí se los podemos vamos a ver si me lo no verdad él no me lo deja sacar este vamos a ver ahí está hoy sí miren los estoy sacando para que se vean verdad porque ahí adentro casi no se ven el porcentaje en cambio acá sí ahí están miren solo este me ha quedado adentro vamos a ver lo voy a este gráfico es más bonito todavía moverlo de lugar a una hoja nueva ahí está ahora sí lo seleccionamos y venimos a hacer esa fuente verdad mucho más grande ya que está afuera le aplicamos el formato de word art y ahora sí ahí podemos ver ya los datos de los vendedores y los respectivos porcentajes que representan verdad las ventas que ellos han realizado aquí no es que este vendió 10.000 que este vendió 15.000 como no hay aquí están esos diseños también vamos a ver qué tienen los demás ese no tiene datos ese tiene también los porcentajes pero no tiene la leyenda aparte o sea los vendedores están a la a la derecha verdad este solo tiene que representa qué color verdad qué parte de esa porción representa cada uno de los vendedores pero no nos indica este este tiene las cantidades mire este este diseño tiene las cantidades verdad que de los totales de cada uno de estos vendedores ahora bien eso es porque son los totales pero si queremos utilizar el mes uno entonces a esto quiero llegar para qué va a hacer usted este gráfico seleccionando una columna específica para hacerlos y al final si usted lo hace con los tres de todas formas el gráfico le va a mostrar únicamente uno de esos de esos de esos productos ahí está uno de esos productos y no todos verdad entonces este tenemos que tener en cuenta bien qué es lo que queremos hacer aquí están de nuevo ya las ventas verdad vamos a ver si en negrito se ven un poco más ahí los tenemos ya mire entonces estos que son vamos de nuevo con el filtro creo que no me aplico ahí está estas son las ventas del mes uno mire entonces aquí si necesitamos el título vamos a colocarle el título del gráfico a donde lo quiero encima del gráfico pero no le voy a colocar ningún título porque no lo voy a cambiar porque con esto yo identifico que el gráfico ahorita me está mostrando la venta del mes uno mire cada vez que le haga algún cambio esas letras se van a ser mucho más pequeñas pero ahí están ya de nuevo mucho más grandes de manera que se puedan ver verdad ahí están las ventas específicas vendedor 4 vendedor 5 vendedor 6 vendedor 7 8 9 10 solo 10 vendedores de G verdad se imaginan esto con los 15 19 cuántos vendedores había demasiado verdad y aquí está también la leyenda del gráfico mire entonces cambiamos de nuevo lo filtramos y decimos ahora queremos ver las ventas del mes 2 no me agarro ahí aplicar lo mire vendedor puede ir usted haciendo eso verdad ir seleccionando cada uno de los vendedores para ir viendo la porción que representa cada uno de ellos miren pero tengo la venta mes 2 verdad aplicar quiero ver si realmente me lo está agarrando si mes 2 pero en el título aquí le vamos a poner que son las ventas del mes 2 porque no me lo vamos a ver tenemos que ir a comparar vamos de nuevo a hacer este formato mucho más grande verdad porque al cambiar se pierden mire vamos a ver si en el mes 2 el vendedor 1 tiene 866 mes mes 2 si vendedor 1 886 ahí estoy mire ahí estamos ya con nuestro gráfico verdad tenemos también todo para poderlo personalizar mire vendedor aquí hay diferentes diseños este gráfico se pueden separar las porciones mire si usted lo quiere un poquito despegadito verdad ahí están ya despegadas cada una de las porciones y de nuevo aquí están los porcentajes mire para que se logre distinguir verdad igual los podemos mover entonces para que se va a poner a hacer el gráfico solo con una porción cuando puede hacerlo con las tres y usted decide qué porción va a mostrar y ahí están totalizados los datos también verdad por si quiere mostrar los totales ahora quizás sería conveniente verdad poder hacer vamos a ver voy a ver si puedo hacer este bueno bueno con todo esto grande que tengo creo que no me lo va a mostrar ahora quizás lo ideal con este tipo de gráfico podría ser hacer hacer cómo se llama otro gráfico verdad hacer otro gráfico donde se representan por ejemplo acá el mes uno si si jose este tipo de gráfico es que no es como las barras porque en las barras usted puede ver cambios y tendencias en un periodo de tiempo en cambio el gráfico circular es como para ver porcentajes pero específicas específicamente como 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 este verdad que tiene usted dice bueno de los 10 vendedores no me interesa saber que así analizar las cantidades sino los porcentajes porque aquí rápido usted puede identificar por ejemplo los porcentajes como lo tengo ahorita verdad el vendedor 3 el vendedor 10 son los que tiene bueno el vendedor 6 también tiene mayores porcentajes verdad pero no es tanto como para analizar así ventas de vendedores más que todo de productos verdad usted pone una serie de productos como por decir venta de por ejemplo venta de comidas verdad entonces usted dice estos no son vendedores sino que estas son comidas y entonces usted dice estas son ensaladas esta es comida rápida estos son postres estas son sopas estas son que los desayunos estos son los típicos que más podríamos poner y estas son las ventas a lo largo de los meses verdad veamos las escenas podríamos colocarle dejémoslo hasta ahí eliminamos todo esto mire y ahora ya nuestro gráfico también acá se tiene que actualizar verdad entonces para analizar más que todo esto en todo todo esto tiene que formar un cien por ciento estas serían las ensaladas las cenas verdad los típicos un 12% un 6% los postres la comida rápida entonces este gráfico es para eso para hacer análisis así de venta verdad de consumo o de producciones pero no así que necesite analizar por ejemplo de varios meses porque no le va a funcionar verdad y como le digo para qué voy a seleccionar esto para crear gráficos lo voy a hacer con el mes 3 cuando puedo tenerlo con los tres meses y con los detalles porque ese gráfico nos permite ir filtrando verdad y mostrar únicamente uno de sus en ese caso pues de sus valores verdad lo podemos volver a unir mire ahí está ya unido de nuevo verdad igual se puede personalizar todo en cuanto el este no no hay que cambiarlo de fila o columna porque igual verdad no no funcionan así los datos le puede cambiar el fondo verdad colocarle como se llama la imagen de fondo que le fuimos a colocar a los demás verdad y aquí están los otros diseños bueno ya no hicimos el gráfico de área veamos por acá el gráfico de área de área aquí está igual casi solo con estos mismos tres colores van a ver que les van a aparecer todos los gráficos mire el anaranjado el gris y este celeste hay que venirlos a personalizar verdad entonces con estos mismos datos pues se pueden crear todo este tipo de gráficos a excepción bueno los minigráficos también pero ahí agregué otra tabla el gráfico radial si son diferentes y no sé por qué ya no tienen los datos para crear el gráfico circular de tanto que la comparto en cada y la modifico pues entonces ahí se me debió haber ido verdad terminamos entonces terminamos ya se terminaron bueno espero que todos hayan realizado verdad el examen final miren por aquí está verdad creo que cuánto tiene no este no es el final siguiente después de este encontramos el examen final pero pues como les digo que aquí está miren de todo lo que es las cuatro semanas verdad las cuatro secciones creo que tiene catorce quince miren ahí está verdad entonces espero que todos tengan ya por ahí resuelto y completa su plataforma que bueno Mario que bueno para mí pues como les dije el día de ayer pues ha sido un placer verdad trabajar con con ustedes ha sido un grupo con el cual la hora se nos se nos fue casi a lo largo de los dieciséis días este súper súper rápido verdad Mario no fíjense que ustedes tienen que suscribirse y con suerte en el otro si más adelante me dan este curso este pues no casi no la verdad casi no algunas veces si ha sido así bien raro que alguien me dice mire con ustedes estamos en el intermedio y me dice con ustedes llevé el básico ah qué bueno pero este no casi no no así vea que es el grupo que le van a dar a alguien sino que lo distribuyen hay bastantes instructores hay bastantes cursos ejecutándose a la vez pero lo importante es que ustedes se inscriban verdad los que quieren continuar pues y siempre verdad estar activos en la clase y ponerle pues siempre ánimos y practicar porque esa es la única manera que se aprende verdad este sí pues como les digo para mí también ha sido muy bonito este grupo verdad me gustaría especial poder continuar verdad también para mí para acá ha sido un gusto conocerlos a cada uno a Mario Carlos Lisset Jonathan verdad a dónde nos inscribimos dice Cintia fíjense que yo no sé algunos comentaban por ahí que los habían contactado verdad este yo no tengo el número les comenté ese día que que preguntaran ahí en los administradores del grupo de WhatsApp ahí donde dice inglés corporativo escríbanle alguno de ellos y díganle que están interesados en continuar porque alguien comentó por ahí que a él le habían contactado personal pendiente para preguntarle si deseaba continuar verdad y ahí mismo creo que hacen el registro entonces sería qué bueno Prudencia me alegro me alegro que todos hayan aprendido dónde está Wendy no está Wendy ahora no la veo por ahí quizás hoy no pudo verdad pregunten verdad ahí si están interesados en continuar pues en todos los cursos se aprende verdad y el siguiente nivel pues intermedio está bastante bonito así es que ahí van a poder seguir aprendiendo verdad muchísimas gracias a todos por su tiempo por su participación que tengan una feliz noche que tengan un buen descanso bendiciones para todos y si nos seguimos viendo por ahí en otro curso pues que bueno verdad va a ser un placer para mí poder continuar trabajando con ustedes así es que cuídense bye bye